La Escuela Superior de Administración Pública creará 17 plazas para docentes. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional aprobó un traslado de presupuesto de gastos de funcionamiento del ESA para la vigencia 2017 por valor de 2.080 millones de pesos. Se lograron 17 plazas más para completar cerca de 51 plazas, así que en este momento nos preparamos a organizar los concursos para suplirlas. De igual manera se amplió los puntos salariales de los profesores de cátedra en medio punto por categoría. La directora de la SAP Claudia, Marcela Franco, realizó la propuesta para contar con nueve magísteres y ocho doctores, el perfil de los 17 cargos que se acaban de crear. Los concursos de planta son concursos de mérito y a través de ellos se surten las vinculaciones para estas plazas que están pendientes. El decreto ya fue firmado por el presidente de la República, el ministro de Hacienda y la directora de la Función Pública.